Bienvenidos a un nuevo video de Muro Aviniero y bienvenidos a la tercera jornada de la Liga de Muro. En la tercera jornada nos medimos en duelo Javi y yo, que me dio una elección de humildad muy grande, y esta vez se van a enfrentar los dos hermanitos, los dos mates, y a ver qué va a ocurrir. De momento en la diversificación vamos con 13 puntos yo, otros 13 Javi y el compañero Miki con 12, pero me va a adelantar seguro, aunque ya lo tendría que dar. Vamos a explicar la dinámica del concurso, como sabéis, ya en las dos anteriores jornadas lo hemos explicado. Cada pregunta es como un partido, el que acierte se lleva tres puntos, si acertamos los dos, un punto cada uno, y si no acertamos ninguno, pues ningún punto. Importante, temática del playoff. Javi, ¿has estudiado? Poco, pues yo no. A ver, fue el play importante siempre. Se marca la tensión y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuántos playoffs de ascenso a segunda ha jugado el FC Cartagena? ¿A segunda? ¿Desde qué FC Cartagena, imagino? Desde el 95, el actual FC Cartagena. Os pido un número de playoffs, no os pido del temporada ni nada de eso. O sea, lo que es más sencillo aún sí cabe. Parece que los dos tienen ya su respuesta, así que mostramos pizarras. Y pues tengo que decir que Javi ha acertado ese playoff de ascenso, ha jugado el FC Cartagena. Ahí me salían 8. 8. Se ha jugado el 98-99, la del cordobazo. 2005-2006, 2008-2009, 2013-2014 y 2016-2017. Bueno, siguiente pregunta, ¿eh? Vamos a ello. ¿Qué entrenador dirigió el FC Cartagena en el playoff de ascenso de la temporada 2012-2013? Yo diría que es de las sencillas, ¿eh? Es muy sencilla. Creo que este año, pero estoy seguro. Parece que los dos tienen su respuesta, así que mostramos pizarras. Yo creo que falla. Y efectivamente Miki ha acertado, José Micampos, que fue un entrenador que no llegó a sentarse en el banquillo de Cartagena. Pacheta, Javi, fue destituido en la última jornada, si te acuerdas, después de no conseguir el primer puesto por Paco Gómez, en una de sus bolidas y venidas. Me vienen muy bien. Cada vez que polínicas de esas me acuerdo. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos 3-3, ¿no? 3-3, empate. Así que uno para cada uno, vamos con la tercera, ¿no? Vamos a ello. ¿Qué equipos han eliminado de Cartagena en los playoffs de las temporadas 98-99 y 2005-2006? Yo creo que esta es de las fáciles, ¿no? Parece que los dos lo tienen claro. Mostramos pizarras. Y efectivamente los famosos cordobazos y vecindariazos fueron dos tardes muy negras para el cartagenerismo. 4-4, ¿eh? Cuidado. Vamos con la cuarta pregunta. La temporada pasada, como ya sabéis, Cartagena se enfrentó en el play-off, ¿no? Sí. El global de esa eliminatoria fue un 0-2. Sí. ¿Qué jugadores de Cartagena metieron los goles? Uff. Parece que los dos tienen claro también. Estas son las de calentamiento. Para calentar, efectivamente, los dos nos han acertado Sergio Jiménez y Jesús Álvaro. Lo marcaron, creo que Jesús Álvaro... Primero. Primero Sergio Jiménez. De cornes y... Sí. Vale. Seguimos. Vamos a ir subiendo la cuesta del puerto. Como ya sabéis, la última jornada es una jornada de infarto, ¿no? En las temporadas 2008-2009 y 2014, el Cartagena goleó a unos rivales. Me tenéis que decir los rivales y el resultado de las dos temporadas. Según. RT. ¿13-14? Sí. Os voy a dar una pista, ¿vale? Porque os veo un poco agobiados. Aunque va a ser un poco concreta. Es uno de los equipos que han defendido este año. Ah, tía. Es que me suenan mucho estos resultados, pero no estoy seguro. Javi, ¿no te sale nada? La cosa es... Si acertamos los equipos solo, ¿vale? Vale, si acertamos los equipos, doy un punto. ¿Ah, los resultados hay que decirlo? Sí, también. Eso es lo jodido. Y los equipos me lo sé, creo. Yo el segundo no. Yo no me acuerdo. ¿Motramos pizarras? Yo no me acuerdo. Pues no habéis acertado en ninguno de los resultados. Fue 5-1 en Santa Virgida. 5-1 en Santa Virgida. 5-1 en Santa Virgida y 6-1 en Alecija. ¡Mierda! Que jugó Sabu de titular, no sé si os acordáis. 6-5 va para Miki. Otra pregunta. Seguimos. ¿En qué temporadas ha jugado el Cartagena como campeón de grupo el playoff? Sí, sí, sí. Conta que está claro. Pero no, porque tampoco dominaba el foro. Desde luego que esto es una sección, una liga de pensar. No. No. No, claro. No tengo nada en esta vida. Es que si no soy yo a Javi, eso lo tengo claro. Pues no. Sí, sí. ¿Vosotros pizarras o no? Pues Miki has acertado. Hostia, qué pava. 98-99. ¿Por qué no me acordaba del vecindario? Fue lo del vecindario y la de Alcoy. 9-5. Se va distanciando Miki. Vamos allá. ¿Cómo acabó el global de la eliminatoria frente a Alcoyano en el pliego de ascenso de la temporada 2008-2009? Global. Global. También os digo que no os voy a dar más puntos porque me ponen los dos partidos. Mostramos pizarras y efectivamente habéis acertado a los dos. 2-1 en el cartón de nada. Esta era fácil. Sí, era bastante fácil. Y los dos en el collado con ese gol bastante agónico de Juan Pablo. Bastante. Por el que precisamente os voy a preguntar ahora mismo. No. Ojo. Os voy a preguntar ahora mismo. Vale. ¿En qué minuto marcó Juan Pablo el gol de ascenso del Cartagena en la temporada 2008-2009? ¿En qué minuto exacto? Jo. Otro al pizarras. Y no habéis acertado ninguno. Minuto 91. Sabía que me la tenía que jugar. Sabía que me la tenía que jugar, Miki. Minuto 91 con 20 y pocos segundos creo que fue. Damos 10-5. No, perdón. 16. 16, perdón. 16, perdón. Perdón. Ella puede ganar. 16, quedan dos preguntas que son cruciales. ¿Qué equipo eliminó del playoff de Cartagena en la temporada pasada? ¿Y contra quién jugó la siguiente ronda? Miki está un poco dudoso. No, no, no. Es que seguro que la acierta. Es que seguro que la acierta. Se respira la tensión día 6. Javi se puede... Javi si acierta se puede poner muy cerca. Miki piensa en la emoción del final. ¿Montra las piezas o no? No. Y... La acierta Javi... Se pone con 10-9. No me acordaba del Racing. Solo me acordaba que el parecía Mestalla porque eliminó al Murcia. 10-9. 10-9. Al menos tengo la opción de mantener el liderato. No, no. Porque si empatamos a puntos, la verdad es que te gano yo. Bueno. Vamos a la otra pregunta. Esta, como decimos en las otras tres, es de Champions. En la temporada 2013-2014 el Cartagena fue tercer clasificado y se enfrentó al Avilés. Sí. El Cartagena solo marcó un gol en una eliminatoria que acabaría perdiendo. ¿Quién marcó el gol de Cartagena? Me estoy riendo porque creo que me suena. No, joder. No puede ser que me suena este hombre. Esta es la cosa fuerte, eh. Javi ha empezado a escribir. ¿Aunca has tenido esa pequeña deuda? No. Ya ha terminado. Ah, ya ha terminado, querido. Vale. Miki... Miki el tan blanco, totalmente... No, 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 no. Como el polo. Juego. Sé que no, sé que no. ¿Estáis seguros de vuestra respuesta? No, pero es que... Sé que las va ahí. Montró las pizarras. Efectivamente, Javi es vieja. Efectivamente, Javi es vieja. Efectivamente, Javi es vieja. Efectivamente, Javi es vieja. Javi es vieja. Javi es vieja. Fue Mejías. Marcó ese gol. Miki, te tengo que decir que... Remontada. Florian no estuvo en esa temporada. Yo es que no me acordaba. Remontada, eso en la cocina. Tengo que recordar... 12 a 10, eh. Remontada increíble. A falta de dos preguntas, llevamos 12... No, llevamos 10-6. Y acabamos 12-10. Remontada. Repaso de marcadores. Javi, campeón con 25. Ha hecho una remontada tremenda. La remontada del final ha sido... Las dos últimas preguntas. Yo en segundo con 22. Y Pablo con 13. Ha quedado muy lejos. Madre mía. ¿Qué ha hecho Pablo? Es que la segunda jornada... La segunda jornada. Lo más lamentable que hice, tío. Bueno Miki, yo sé que... Es duro haber perdido... En el último... Si es que en el último segundo. En el último suspiro, eh. Jugar en la mano como... Bueno... Te felicito como... Gracias Pablo. Como campeón. Sé que tú lo haces en el corazón. Por la parte que me toca. Bueno, recordaros que la Liga del Muro no acaba. Bueno, pues esta temporada sí, pero... Habrá más. Volverá dentro de unos meses, ¿no? Pues... Esperamos que os haya gustado este... Este vídeo dedicado al play-off, que se viene ya... Esta semana. El Cartagena con los rayos. Más jalabondas. Muchas ganas de ese partido ya, eh. Y lo de siempre. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros. No olvidéis darle like. En los comentarios ponednos cuánto habéis acertado. Y nos vemos en el próximo vídeo... Del Muro de mi Negro. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!